Que paso a buscar Eh, 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 eh Hace rato yo quiero ver Como es que te pones tu O tu gasto era chane La rilla esta de Hollywood Ella se va a exhibar, no se chate que Esta es nada, no te la aguante Esta es nada, no te la aguante La rilla mami Que paso a buscarte Tu de la gata Conmigo, conmigo Esa me bucheta Esa me bucheta Esa me bucheta Conmigo, conmigo La rilla mami Que paso a buscarte Tu de la gata Conmigo, conmigo Esa me bucheta 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 Conmigo, conmigo Esa me bucheta 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 cine pa'lante. Ey, ey, ey. El escuadro me pasó. Coño Gunda me alfuerza pa' salirla. Que hoy sé de la parte, invito pa' partirla. Po, 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 po. Po, 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 po. Po, 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 po. Po, 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 po. Pala, unite. Pa' la unite. Candela Mami, que hoy para socarte, con tú, te la gata. Tomía, con mía. Esa huevucheta, esa mensaje, dale ya me trajo, conmigo, conmigo. Oye que se calentó, oye que se calentó. Niña, tú no te respetas, déjame darle fuga pa' que sepa pegó, estoy yo. Tranquila, mami, que hoy paso a buscarte, hoy tú te la gasta, conmigo, conmigo. Esa huevucheta, esa mensaje, dale ya me trajo, conmigo, conmigo.